Nabil, déjame ganar alguna, ¿vale? La metes en el partido tú, mejor. Yo lo entreno, tú el partido. ¿Estás recto al campo o no? ¡Hija de fruta! ¡Eh, que vuelve! ¡Ojo! Eso no vale. Terminamos ya, ¿no? Hay que darle más fuerte el truco, ¿no, Nabil? Un poquito, sí. ¡Ah, y lo que hacía! ¡Cacho en la mano! El primero ya lo ha clavado. Suerte, el primero. Está buena esa, ¿eh? Mira. Se le ha ayudado yo un poco. Me ha ayudado, la de Isco. Un toque, ¿no? Sí, cinco. ¡Ah! Podemos estar así toda la tarde, ¿eh? ¡Dios! Quien gane, gano. Pero tengo que cambiar de pierna también, solo con la zurda. Me quedo con la zurda mejor. Ya, ¿no? He ganado. Empieza tú, Nabil. Vale. ¡Ah! ¡Uf! ¡Eso qué es! ¡Eso es más difícil! ¡Jajaja! 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 ¡Espérate! ¡Espérate la empujo yo, tío ahora! ¡Ah! ¡Fuerza fuerza! ¡Espérate la empujo yo! Tres, dos, falta uno tuyo, la voy a poner ahí también, al uno, está buena esa, claro, asistencia, pero las dos tuyas esas, sí, pero esta ha sido asistencia tuya, esa, bueno está bien, trabaja en equipo. Si queréis ver más vídeos como este, sigue las redes sociales de Real Betis Balompié.